Seguimos aquí en Vida y Salud, conversando con el psiquiatra uruguayo Alexander Leiford sobre cómo criar a nuestros hijos, algo fundamental, porque uno no nace sabiendo, ¿no es cierto, Alexander? Sí, efectivamente. Hablábamos de la hora de la cena, lo importante que es en eso sacar la televisión, que estemos todos juntos en el mismo espacio. Me imagino que también incluyendo a los pequeños y a los grandes, porque hay familias en que hay niños de 18 años, de 15 años, más chiquititos. Sí, me parece que hay que incluir a todo el mundo, a toda la familia, aunque es lógico que cuando son muy pequeños coman a otras horas y coman aparte, porque no es el momento tal vez en que ellos puedan ir aprendiendo todavía los hábitos de la comida, la urbanidad de la comida, la urbanidad de la mesa, que también hay que transmitirla, que es importantísimo, que haya una cierta urbanidad de cómo se sientan, de cómo comen los modales, que a veces piensan la gente, los papás piensan que no hay que transmitir eso, y eso es importantísimo también, porque es una urbanidad que también ayuda para desviarse en la vida. Doctor, usted habló sobre ternura y firmeza, es el título de un libro. A ver, ¿cómo se obra eso? Es un binomio que a veces es difícil de armonizar o de compatibilizar. Tiene que ser la autoridad ejercida de una manera tierna, porque la autoridad, si no se acompaña de amor y de afecto, termina en autoritarismo. Y a su vez, la ternura, si no va acompañada de firmeza, de autoridad, puede terminar en una especie como de sentimentalismo, ¿no? Y eso tampoco ayuda. ¿Cómo logramos el justo medio, doctor? Porque muchas veces... Es difícil. Es difícil porque es difícil, uno puede irse hacia el otro bando, de ser el papá amigo, o el papá que no, porque no, no explicarle a los niños. ¿Cómo lo logramos? Claro. Bueno, es un ejercicio para todos los días y no es fácil, ¿no? Y uno verá cómo le va saliendo. Pero me parece que hay que estar pendiente, digamos, de qué es lo mejor para el niño, ¿no? Lo mejor para el niño es que uno le marque lo que está bien, le refuerce lo que está bien, y a su vez le haga ver lo que está mal. Me parece que en cierta medida, esto que decía recién, ¿no? Que es que a veces damos por un sobreentendido que tiene que hacer las cosas así y no se le refuerza, ¿no? Por ejemplo, un chico que trae buenas notas del colegio, ¿no? O que le ha ido bien una prueba, ¿no? Y entonces uno piensa, bueno, pues nada, así tenía que hacer. Y no, hay que reforzarle las cosas, ¿no? Hay que reforzarla, por ejemplo, delante de los hermanos o delante de la mamá, decirle, oye, Pablo, te felicito por lo bien que te ha ido en los estudios, o por lo bien que te ha ido en esta prueba, o por lo bien que te ha ido en el fútbol. Quiere decir que, fíjate qué importante es esto, que el refuerzo o los premios no son necesariamente materiales, ¿no? Sino que son manifestaciones de afecto, o es una alabanza, o un halago por algo que se ha hecho bien, porque también es poner en práctica un principio de la psicología que dice que toda acción que es reforzada tiende a reproducirse nuevamente, a volverse a actualizar, ¿no? Entonces, cuanto más reforzamos un acto bueno, es más probable que ese acto bueno se vuelva a repetir, ¿no? Así es, y hay que seguir haciéndolo, doctor. Vamos a ver unos mitos y realidades que vamos a ir contestándolo, ¿le parece? Bueno, sí, gracias. El primero tiene que ir con las pataletas, dice, ¿las pataletas y rabietas son parte del desarrollo de los niños o no es una realidad, doctor? No, es parte de los niños. Por ejemplo, los chicos cuando entran a los dos años y hasta los cuatro años, es bastante común que se vuelvan como oposicionistas, ¿no? Y las pataletas, entonces, hay que saber que eso es propio de una edad, ¿no? Y entonces, a ver que, bueno, que hay que dejarlo que se exprese un poco, pero también poner un límite. Y que eso es propio del desarrollo psicológico del niño, ¿no? La pataleta o el oposicionismo, como decimos, ¿no? Es decir, por ejemplo, un niño, una situación, está con una mamá caminando por el mall, quiere que le compren algo y hace una pataleta, se pone a llorar, a gritar. ¿Qué tiene que hacer la mamá? La mamá tiene que seguir para adelante, no hacerle caso a la pataleta, ser firme y mantener su rumbo y tomar el chico por la mano y seguir caminando, ¿no? Pero tranquila. Tranquila, serena, haciéndole un mimo y abrazándolo y siguiendo para adelante. Porque también hay otro principio psicológico que dice que todo estímulo, todo estímulo que no es respondido, al principio aumenta, pues luego se extingue, ¿no? Bueno, sigamos desmitificando. El segundo tiene que ver, ¿es importante que uno de los padres asuma el rol de firmeza y el otro adopte la ternura de la educación? Está buena la pregunta. Es interesante porque también no quiere decir que uno siempre tenga que ser el que esté más en el ejercicio de la autoridad o el otro que tiene que ser siempre más en el lado de la ternura. En general, digamos que la función de la mamá es un poco más desgastante que la del papá, ¿no? Porque es la que tiene que estar más tarde los niños, es la que tiene que poner más límites, entonces es un poco más desgastante, ¿no? Y entonces es importante que el papá sepa intervenir oportunamente para marcar los límites, hacer intervenciones como más puntuales, sabiendo que en los primeros tres años de vida lo más importante es la relación con la mamá. Hay todo un fenómeno que llamamos lo que se llama el apego, ¿no? Que es la relación madre-hijo, que es importantísimo para el desarrollo psicológico del niño. Entonces, ahí es más importante la función de la mamá. Pero el papá tiene que estar bien y también, siendo más puntuales, haciendo ayuda más concreta, ¿no? Que sí que esto es un binomio que se va alternando. Una vez se lo hace uno, otra vez se lo hace el otro. Pero siempre, de una manera, siempre los dos pensando lo mismo, doctor, ¿no? Efectivamente, nunca dar dobles mensajes, ¿no? Por ejemplo, es dar dobles mensajes cuando se le pone un pequeño castigo a un niño y viene el otro y lo quita, ¿no, verdad? O se dice, bueno, hoy no vas a poder mirar la televisión, hoy no vas a poder ver los cómics, hoy no vas a tener el PlayStation, y llega el papá y quita ese límite y le permite... Tienen que ser castigos razonables, ¿no es cierto, doctor? Tienen que ser castigos razonables y proporcionados a lo que ha sucedido, ¿no? Y además, castigos que comienzan y que terminan, ¿no? Por ejemplo, es absurdo decirle, bueno, no vas a salir en todo el fin de semana, ¿no? Porque al final es imposible cumplir eso. Entonces, como no se puede cumplir, se levanta esa pena y entonces hay un doble mensaje que al niño lo desconcierta. Doctor, usted ha dicho que el núcleo fundamental, ¿no es cierto?, en todo ser humano es la familia. ¿Cómo establecemos lazos para que la comunicación sea hacia nosotros y no a los amigos o a través de las redes sociales? Porque eso es una realidad actualmente. Bueno, es muy buena tu pregunta, porque cada vez más los pares están influyendo en los chicos, especialmente yo diría en la edad de la decencia. Entonces, en gran medida el partido se juega en la primera infancia. En medida que haya una muy buena comunicación. Yo comentaba en una de las charlas que di hace unos días la importancia de mirar a los ojos con los chicos y la importancia de hacer lo que llama el doctor Greenspan de la Universidad de Washington, de Estados Unidos, que dice que lo importante es hacer lo que se llama el floor time, es decir, es jugar en el piso con los chicos, de tal manera que los niños nos puedan mirar a los ojos. Y entonces, cuando nos miran a los ojos, captan mucho más nuestra naturaleza, nuestra esencia, porque a través de los ojos se permite el alma. Entonces, este doctor Greenspan demostró cómo los niños autistas mejoraban inclusive toda su sintomatología por el hecho de que sus papás aprendieron a mirar a los ojos. Entonces, saber jugar con ellos el piso es también como aprender su idioma. Entonces, de tal manera que si logramos esa comunicación en la infancia, realmente habrá unos lazos que después la vida no los va a romper. Y la adolescencia creará su momento de conflicto, pero los lazos van a permanecer. En el cerebro tenemos unas células que son especiales para esto, se llaman las células espejo, que son las encargadas como de retener los patrones a los cuales somos sometidos de niños. Entonces, en la medida que se hace la comunicación en la primera infancia, los problemas de adolescencia van a ser mucho más fáciles sobrellevar. Bueno, nuevamente el mensaje es al núcleo principal, a la familia, a fortalecerla. La comunidad de amor, en la comunidad, ¿no es cierto?, de un lenguaje certero, directo, y como dice usted, mirando a los ojos. Y firme, exactamente. Y afectivo. Y doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros aclarando una serie de preguntas que tenemos todos como padres. Bueno, muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, y nosotros terminamos aquí el capítulo de hoy de iSalud. Como siempre, los dejo con toda la programación de CNN Chile. Hasta pronto. ¡Gracias!